Ok, supongo que hay que empezar con esto Me estoy poniendo nervioso Si no recuerdan mal Hace como dos meses atrás dije que iba a hacer un nuevo segmento para el canal El cual haría una vez al mes Y miren después de dos meses, es que empiezo a hacer el primer video Como se nota que cumplo mis promesas ¿verdad? Bravo J, tú eres el mejor Pero bueno, como dijo un sabio una vez Mejor tarde que nunca Así que empecemos este video Lokendo City, una tierra llena de subnormalidad pendejadas Y una gran concentración de relleno Esta tierra es habitada por diferentes tipos de seres vivos Algunos caminan, otros vuelan, algunos le chupa un huevo la vida Pero lo que todos tienen en común es que ninguno tiene una vida aburrida Como ejemplo vayamos a el hábitat natural de una de estas especies Aquí podemos contemplar a el Link Él es el líder de la manada que vive en este canal Entre los animales que viven aquí, él es el macho dominado Espera como que macho dominado Oh vaya, una de las hembras de la manada se acerca a el macho dominado Link no lo vas a creer, otra vez me dejaron ¿En serio otra vez? Sí, dime es que yo soy tan fea No mi amor, tú no eres fea Lo que pasa es que... Es que a ti nadie te aguanta A pelear tú te levantas Y cualquiera que te ve con tu carita de santa Y tú discutes con tu novio Como que son tu enemigo Me iguales nunca perdido Porque no he peleado contigo Y tú todo quieres saberlo Hasta la marca de su champú No conocí una mujer Más celosa que tú Quieres saber a quién le escribes Si se bañaron donde él vive Y al final te lo averigua Tú pareces un detective Y tú todo se lo prohíbe Y tu familia no te ayuda No conocí una familia más chismosa que la tuya Y tú eres tan de pinga Que a veces él tiene la razón Y él empieza discutiendo Termina pidiendo perdón Pero un hombre aguantate Tiene que ser de otro planeta Porque tú eres como maniática Tú no sabes estar quieta Tú le haces una pregunta Sabiéndote la respuesta Pa' que él te diga una mentira Y tú dale una galleta Y tú nunca te equivocas Y por todo te sofoca Y tú no eres bipolar No, tú lo que eres loca Y pobre de tu novio ¿Por qué te vuelve una salvaje? Si dura más de 10 minutos Pa' contestarte un mensaje Voy a resumirte en dos palabras Todo lo que te he cantado ¿Sabes por qué tú estás soltera? Jodes demasiado Vaya hasta que por fin tuve las pelotas Para decírtelo Se me olvidó Porque fue que no quería decir nada ¿Cuáles son tus últimas palabras? Oh sí Ya me acordé Mierda esto va a doler mucho Y así fue que los links se extinguieron Aprende historia con Rubius Sean bienvenidos a este documental Sobre lo que Endo City Al habla su comentarista Yo el Dios J Es hora de aprender más de los animales Aquí en este gran mundo Aquí podemos ver a Elix En esta manada Él es el líder Al parecer está viendo un documental Sobre la reproducción humana Si prestamos atención Podremos ver a una de las hembras De la manada Acechando a el líder Otra hembra también tiene los ojos puestos en el líder La hembra enamorada a darse cuenta de eso Decide deshacerse de la intrusa Sin que el macho Se dé cuenta de la presencia de las dos La hembra enamorada no ha podido defender su territorio Así que la intrusa ha ganado el derecho De ver al macho líder viendo hentai Pero la hembra de la manada no se rinde Y decide planear un plan infalible Que alejara al macho de la intrusa Un plan que es imposible que falle Y hará que la hembra enamorada pase más tiempo con el macho Oye Elix quieres que te prepare un perro caliente Soy todo tuyo La intrusa a ver que el macho se fue con la hembra Decide hacer una retirada estratégica Pero ella tampoco se va a rendir con el macho Así que ella volverá cuando la hembra se descuide Ahora estamos viendo a la hembra dominante de la manada Con la cría del líder Ambas van a bañarse Mientras otro de la manada se acerca Su obvio objetivo es el ver el cuerpo de ambas hembras Pero tiene que hacerlo sin que la hembra dominante se dé cuenta de su presencia Esto, yo El animal con mayor tamaño de la manada ha descubierto a el pervertido Ahora tiene que buscar una forma para distraerlo mientras él entra al baño Mira una loli que no denuncia Mierda Mierda Puedo limpiar sacer a esa Tú lo has dicho Slenderman Creo que pise la alarma que las chicas pusieron Oh tío, eso no puede ser bueno Como siempre tú jodiendo Issei Se nota que tú solo aprendes a los golpes Espera Sateraisa no es lo que parece Y hay otro animal que se extingue Pero es hora de seguir explorando lo Kendo City Vamos a ver otro animal extraordinario Él es Parker Un animal sin manada que viene de otros terrenos Ha venido a explorar y conocer a más seres vivos como él Se nota que este animal tendrá una larga y maravillosa vida como todos los seres vivos que viven en esta gran O tal vez no Esto Entonces Bueno Esto es incómodo Supongo que hasta aquí este documental Pasemos a los saludos y esas cosas Aló, soy Elix Elix, necesito que vengas que Ahora estoy haciendo algo más importante que contestarte la llamada Así que deja un mensaje después del tono Y si eres Josh, deja de llamarme y consiguete una vida, coño Y si eres el Dios J, lo mismo déjame en paz y consiguete una vida, pendejo ¡Ay no mames! Hijo de su chingada madre, no lo puedo creer Me llevan la... Como sea lo haré yo solo Empiecen a grabar para terminar el video Pero si ya estamos al aire ¡Mierda! Hoy no es mi día de suerte por lo que puedo ver Pero bueno hay que sonreír y continuar con el show Hello mis queridos habitantes del universo Mons Esta semana les traigo el primer video de Animal Planet versión Lockendo City Este video es más que todo una prueba para saber si a ustedes les gusta, por eso este video es corto Pero si veo que lo apoyan mucho, seguiré subiendo videos de este segmento Ahora el momento que han estado esperando La segura mayor razón por la que decidieron ver este video y escuchar mis pendejadas, es hora de los saludos Así que veamos donde estaba el muñeco que escondí en el preguntas y respuestas También tenemos una nueva sala de estudios Si, al fin una sala de estudios buena, porque la anterior era muy simple y feo Ahí lo tienen amigos Estaba en la escena, cuando aparece el viejo sec de estudios Alrededor del minuto 1 con 51 segundos, hasta el minuto 1 con 53 Ahora a continuación, voy a decir el nombre de las personas que dijeron en los comentarios donde estaba Los usuarios que acabo de nombrar, les mando un gran saludo y un abrazo por responder la pregunta Y ahora, para lo que quieren ser saludados en el próximo video de este segmento Tendrán que encontrar a este Pikachu, que lo escondí en este video Esta vez lo escondí en un lugar más difícil, así que tendrán que esforzarse para encontrarle mis queridos suits Y este fue el video de la semana Si te gustó, haz clic en el botón, este es el mejor video del mundo y debería recibir un Oscar Nada de ser Si te gustó, haz clic en el botón, me gusta, de acá abajo Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó, suscríbete, subo video todas las semanas No olvides seguirme en Facebook y Twitter, como siempre, los links están en la descripción de este video Un abrazo psicológico, así bien apretado, con todo el flow, chicos Y nos vemos el próximo viernes ¡Chau, chau, chau! ¡Los quiero mucho! ¡Chau, chau!